¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de las cosillas de arbolera, en este caso en el horario de Topics. Este producto es para el cabello, para ayudarnos a disimular las... Bueno, yo digo las cabidencias, ¿no? Que nos quedan al hacernos un moño o al hacernos la raya, que se nos queda una raya demasiado marcada. Pues para disimularlo tenemos este producto. Su distribución es en centros especializados, aunque yo solo lo he encontrado vía online. En Ebay lo venden y en algunas peluquerías específicas, ¿no? Centros estéticos específicos que sí lo venden. Su precio me costó unos 30 euros, gasto de envío incluido. Y yo lo cogí en marrón oscuro. No sé si ves aquí que pone marrón oscuro, que tenemos distinta tonalidad, para decidir el que mejor va con nuestro tono del cabello. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que nos hayamos peinado, y ya veamos dónde necesitaríamos disimular esa... O bien falta de pelo, o no falta de pelo, sino que nos queda una raya demasiado pronunciada y no nos gusta. Pues una vez peinados, yo aconsejo que sin maquillada, porque puede ser que nos emborrón un poquito. Damos un toquecito y aplicamos en las zonas. De imaginar que yo quiero disimular esta raya de por aquí, pues una vez que ya esté lista, ya peinada, abriría el bote, y haría así, muy poquito, y caería y quedaría totalmente natural, no se nota nada. Y sin embargo, nos disimula esa raya que no nos gusta. O quien dice raya, dice a lo mejor una zona con más clarividencia que otra. Os enseño un poco, ¿veis? Tiene un... el plastiquito protector, este siluquito se desparrama todo. Espera, a ver, si puedo... ¿Veis? Tiene un difusor y veis el plastiquito protector con los... son microfibras capilares que nos ayudan a crear una mayor sensación de volumen en nuestro pelo, y una mayor cantidad al disimular la raya, parece que tenemos más cabello, y luego se da un poco de volumen. Yo os voy a dejar ahora, al final, ahora tal como termino de hablar, unas fotos del antes y el después, para que veáis cómo disimula esa raya. ¿Vale? Bueno, pues este es el producto, Topics, como lo hay en una serie de... en una gama de colores, para que elegamos el que mejor va con nuestro cabello. Yo os digo, lo venden en peluquerías especializadas, en centros especializados, y por Ebay lo he encontrado yo también. Si no lo encontráis, me mandáis un correo y yo os ayudo a localizarlo. Pues este es el vídeo, espero que os haya gustado, y que veáis ahora las fotos del antes y el después. Nos vemos pronto, un abrazo de ser fuerte, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!